Cambie las cosas de lugar Probe distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo Ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distingue si era un error Mire a otro lado para no sentir error Verás de tanto que mentí Ni yo me lo creí Ni yo me lo creí No voy a festejarme juntos y los 22 de junio ¿Cuánta vez que volví? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No vemos en la música Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No, 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 no No, 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 no No, 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 no